El Totonacapan cuenta con un gran patrimonio arqueológico y riquezas culturales, de estrechas raíces y sólidas costumbres. Alrededor de esta mágica zona te encontrarás con campos y colinas suaves, de verdes intensos, entre paisajes y ríos podrás disfrutar de rincones pintorescos, con gente alegre. Una combinación entre la tradición colonial y nuestra raíz prehispánica, presente en sus en el vuelo de los hombres pájaro, en la calidez de sus habitantes, hombres y mujeres de playa y río también, presente en sus aromas, sabores y en la sabiduría de sus ancianos. La cultura Totonaca se fue gestando desde tiempos prehispánicos. Quédate y disfruta con nosotros de esta tierra sagrada y milenaria. Bienvenidos a la región Totonaca. Dedicada al dios del trueno, Tajín, que traducido al Totonaca quiere decir dios del rayo, de las tormentas y del huracán, destaca esta ciudad sagrada por su belleza y también por su gran inteligencia arquitectónica. Distintas piezas que se han encontrado aquí son exhibidas en el museo de sitio y otras más en el museo de antropología en la capital del estado, en Jalapa. La mejor forma de conocer un sabor de la vainilla es con una nieve. Ah, pues sí, ¿cómo de que no? Sí. Además es de los postres estrella del restaurante Nacú. Te quería enseñar unas vainillas, sí, que estas ya están secas. Esta es una vainilla también silvestre que hay por aquí, que es otro aroma, sí, y la vainilla que es con la que se elabora esta nieve. Intercambiamos vainillas. Que es la vainilla planifolia, que es de la que hemos venido hablando, sí, sus aromas son distintos, pero este, igualmente que esta es una reina en el sabor. Sí, tiene un aroma y un sabor increíble. En cuanto a la leyenda, es fabulosa, que dice que cuando dos almas gemelas se juntan, se percibe un aroma a vainilla. Es una leyenda muy, muy vieja, pero muy, muy bonito eso, ¿no? Para Orgullo Veracruzano. ¿Qué tenemos aquí en Villas de Chichirid? Tenemos zona de campamento, tenemos una privacidad absoluta. Se puede decir que Villas de Chichirid es una isla, porque donde empieza hay un estero y donde termina hay otro estero. Tenemos medio kilómetro de playa privada geográficamente, una playa limpia. Ofrecemos áreas de campamento, tenemos un restaurante en forma de barco, simulando un galeón que hoy se llama, y le pusimos el San José. Aquí se come muy rico, unos pescados naturales, un ambiente natural. Aquí guisa la mujer Totonaca. Tenemos búngalos de concreto y búngalos de palma. Muchísimas gracias, José Luis. A ti, Faye. Y estamos disfrutando de un clima muy agradable. Mi trabajo consiste en hacer piezas de herrería, metal reciclado, o sea, cosas de metal reciclado, arte en hierro, y usamos bujías, tornillos, tuercas. Esta pasión por este arte me nació desde hace unos 10 años. Empecé a querer crear piezas de animales, me atraían mucho los quijotes. Entonces, comenzamos a juntar piezas en talleres mecánicos, bujías, tornillos, tuercas, todo material soldable nos sirve para realizar este tipo de trabajos, herraduras de caballos, cuchillería también, y diversos materiales que utilizamos para crear estas piezas artísticas. Es algo que me apasiona, es algo que nos gusta hacer, y es algo que queremos que sea conocido en nuestra región. Una buena orden de tacos, pues debe de llevar una tortilla muy frita, bien frita, no debe de estar dorada, se frita la carne. Hay gente que la quiere bien picadita, la quiere con gordito, que esté jugosa. Hay unos que las quieren tipo carne asada, entonces hay que ver que el cliente quiere sus tacos bien picados. ¿Y la crema en qué punto va? ¿En qué momento va? La crema va en la parte de arriba, porque se debe notar que lleva la crema, lo que resplandezca la crema en el taco más que nada. ¿Cuáles son los más pedidos aquí? Los de tripa de leche. Claro, aquí a saborear los únicos inigualables tacos con crema, se puede ser rica. Esta región la conforman 15 municipios, y un total de 711 mil 659 habitantes. Esperamos que hayas disfrutado de una pequeña probadita de la región Totonaca. Un orgullo veracruzano.